Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la conferencia de la prensa con la pregunta de la media española. Vamos a empezar con las preguntas de los medios de comunicación españoles. Antonio, por favor, cuando quieras empezamos. Primero con el míster, si quieres, y luego con el jugador. ¿Cómo llega el equipo a este partido después de los últimos buenos resultados, aunque llega con bajas? Una valoración global de cómo llega el equipo a este partido. Gracias. Bueno, muy ilusionados. Yo creo que el hecho de poder debutar en la fase de grupos de Europa League para el Granada en un escenario como este, ante este gran equipo, y luego por nuestra propia filosofía, que nunca ponemos excusas respecto a las bajas y, sobre todo, si damos mucha confianza a aquellos jugadores que están. Confiamos en el equipo, confiamos en nuestro juego, confiamos en competir a nuestro máximo nivel porque lo vamos a necesitar. ¿Cómo está el equipo de la última fase de la competencia en la competencia? ¿Has sentido? Y el respuesta es que tenemos mucho sentido y mucho esperanza. El debut aquí en Europa es muy bonito en este nivel aquí en Eindhoven. Debutar es increíble. Lo queremos hacer con nuestra propia filosofía. Tenemos un montón de placer, pero creo que me confiamos en nuestro propio equipo. Diego, el Granada es debutante en esta competición. Tú eres debutante como entrenador en esta competición. Pero sabes mucho de esta competición, porque tú estuviste, incluso la llegaste a ganar como asistente. ¿Eso también supongo que ayuda y mucho a preparar este reto tan grande que tiene el Granada por delante? Bueno, todas las experiencias siempre son positivas y para preparar detalles y preparar los partidos y un poco la dinámica de los tres partidos entre semana sí. Pero en el fútbol, más allá de que tengas mucha o poca experiencia, lo importante son los jugadores. Y ellos son los que nos han traído hasta aquí, ellos son los protagonistas de este juego. Y yo afortunadamente tengo un excelente grupo de jugadores, una gran plantilla donde todos son importantes, todos son necesarios. Y mañana vamos a tener la oportunidad de volver a competir como equipo. La última por mi parte, el PSV. ¿Cómo ve al rival que no ha perdido ningún partido en lo que va de temporada, que hace muchos goles, que recibe pocos? ¿Cómo lo valora? Bien, fue un equipo, uno de los grandes de Holanda, un equipo campeón en su historia, con campeón de Europa, campeón de UEFA, con títulos de Liga. Es decir, estamos hablando de uno de los grandes de Holanda, un equipo muy dinámico, con mucha velocidad, con un gran juego ofensivo, capaz de correr al espacio y capaz de jugar en ataque organizado con muy buen rendimiento. Y bueno, y es lo normal, ¿no? En el sentido de que cuando estás jugando esta competición, estás en Europa, te vas a enfrentar a grandes equipos. ¿Cómo se ve PSV en el PSV? ¿Cómo se ve PSV en el PSV? Y el antiguo es que yo veo un buen partido, un de los mejores de Europa. Ellos tienen un gran historia. Ellos tienen un gran nivel, muy rápido, muy muy organizado, muy muy organizado. Y también muy muy rendimiento. Pero creo que eso es normal en este nivel. Y la primera pregunta es que tú eres de debutante en el nivel de Europa, pero tú tienes mucha experiencia en la Europa League. ¿Helpto eso con la preparación? Y el antiguo es que esa experiencia siempre es buena, que me ayuda un poco. Tres veces a la semana, que es bueno, pero lo más importante son los jugadores. Y, por supuesto, me preocupo con una buena selección, donde cada uno es importante y también es necesario. ¿Esta pregunta más por el medio de la media? ¿Verdad, mis amigos, por favor? Sí, por favor. Bienvenido, señor Pérez. ¿Qué usted piensa de la situación con COVID? Porque si faltan dos jugadores, dos titulares y usted también, Roberto Soldado. ¿Qué usted piensa? Porque la situación es difícil. Sobre todo por la sociedad. Yo creo que más allá de que sean jugadores titulares o suplentes, o que sean jugadores de fútbol, creo que eso es lo menos importante. Aquí lo más importante es la salud para la sociedad, que estamos en un momento difícil, justo antes de empezar el invierno. Y, evidentemente, me preocupo como ciudadano, como padre, me preocupo con la situación que ahora mismo estamos viviendo en el mundo. ¿Quién es el favorito del grupo? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Quién es el favorito? Todo está permitido para ganar, dicen a veces en Holanda. Es un poco un botzing de estilo. ¿Qué piensa de eso? Según el reportero, es un choque de estilos de juego. A veces se dice en Holanda que todo está permitido para ganar. ¿Cómo lo ve usted, la diferencia de estilos de juego? No veo tanta diferencia de estilo de juego. No creo que sea así. Nosotros, tanto en España, como en Inglaterra, como en Holanda, creo que se practica un buen fútbol en Italia. Creo que es difícil hablar de un fútbol español, inglés, italiano o holandés en general. Yo creo que cada equipo tiene sus características, incluso dentro de Holanda. Cada equipo tiene sus características, pero no lo veo como al contrario. Creo que tenemos cosas en común, tenemos cosas que nos diferencian, pero todo está permitido para ganar, dentro del reglamento y del respeto y de la ética deportiva. Gracias. ...y si se trata de diferencia entre todos los que se han pensado. Es que no hay tanto en cada país tiene su propio carácter, como ena España, Número y Italia. Es muy difícil hablar sobre la generalidad. Lo importante es que se trata de reglamento en de wet de football, o de reglas de reglas. y también se mira a los intercambios que ambos tienen. Además, he comentado a Jangel en el camino que soy un gran admirador del fútbol holandés. Creo que tiene muchísimo mérito un país como Holanda, la cantidad de buenos futbolistas y de buenos equipos de fútbol que hemos tenido la oportunidad de disfrutar como espectador. También he comentado que soy un gran admirador y fan de fútbol de fútbol. Muchos grandes futbolistas ha llevado a cabo con un buen juego que puedes ver en el mundo. Gracias. ¿Las preguntas? ¿Antoni? ¿Vamos a Jangel? Sí. Hola, Jangel. Supongo que este es uno de esos partidos con los que sueña uno de pequeño, ¿no? Jugar en una competición europea ante un equipo que ha ganado una Copa Europa en un estadio también muy bonito, muy grande. No sé, ¿qué piensas? Sí, yo creo que es el esfuerzo, el trabajo del año pasado, el estar disputando una competición europea en un escenario como el que estamos hoy ante un gran equipo como el PSV. Super ilusionado, super contento por comenzar esta nueva experiencia y vamos a ello a comenzar con buena energía el partido de mañana. ¿Es una competición europea ante un pequeño pequeño? Y la respuesta es, sí, absolutamente. Es una competición europea ante otro año. Es una competición europea ante un gran equipo. Es una competición europea ante un gran equipo. Es una buena manera de testar nuestro nivel. Bueno, este año tengo un rol diferente entre el equipo al que el que tenía el año pasado, eso está claro. Me han dado la libertad de poder pisar un poco más el área y por suerte están llegando los goles y espero que así sea. ¿Alguna pregunta más, Antonio? ¿Alguna pregunta para el jugador? ¿Cómo piensan combatir al PSV y qué tipo de jugadores? ¿Cuáles jugadores ven y analizan quiénes son? Para ti, Ángel. ¿A mí o a usted? Repite la puerta. La pregunta es, ¿cómo piensan combatir al PSV? Y si hay jugadores, a quiénes admiran, a quiénes analizan, ¿cómo lo ven? Bueno, primero desde nuestro trabajo, nuestra idea. Creo que tenemos un gran rival al frente, con muchos jugadores talentosos, muchos jugadores jóvenes. Creo que tiene un gran ataque. Tenemos que tener cuidado con lo bueno que tienen. Y a partir de ahí, estamos a nuestro máximo nivel, que es lo que importa. Y ganará el que cuida más los detalles y pueda hacer un gran partido y controlar las virtudes del rival. Sí. Míster, Ángel, queremos respetar a los medios de España que están viajando ahora mismo de camino aquí a Holanda. Ellos nos han trasladado sus preguntas. Muchas ya las habéis respondido de una u otra manera. Para José Ángel Martos, de Radio Marca. Quiere saber si te encuentras feliz y satisfecho por haber apostado finalmente por venir a Granada, viendo tu inicio de temporada. Y también pregunta si te marcas alguna cifra de goles, ya que has empezado con tan buen pie en este sentido. Claro, por supuesto. Yo creo que estoy súper, súper contento, orgulloso de poder haber venido de vuelta aquí a Granada. Por el inicio, por el equipo, el grupo que había el año pasado y que seguimos conservando ahora. Yo creo que fue una decisión, no me fue tan difícil volver aquí. Y sobre la otra pregunta, creo que no. Yo no soy delantero. Yo enfoco mi juego en poder ayudar al equipo en otras facetas, en el aspecto defensivo. Y bueno, este año, por suerte, es cierto que he marcado un par de goles al comienzo de esta temporada, pero esa no es mi faceta. Y yo enfoco mi manera de juego en ayudar al equipo de otra manera también. De vraag duurde wat langer, omdat journalisten in het vliegtuig vragen doorsturen die eraan komen. En de vraag is, ben je blij nu je weer terug bent bij Granada? En zou je een aantal doelpunten kunnen noemen wat je wil maken? Het antwoord is, uiteraard ben ik ontzettend content om terug te zijn bij Granada. In het begin heb ik veel gescoord, dat was uiteraard mooi. Maar mijn rol binnen het team is niet alleen maar scoren, ik ben niet alleen maar een aanvaller. Ik help vooral de mensen om me heen, en daar ben ik heel erg blij mee. En het is goed dat de basis van het team van vorig jaar is behouden. Zwaar. 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 Een baa, Jatan. Dat heeft dieerdain lera gemaakt. Dat heeft uurde. En het oor. Vlaar diemse. dus. Dicôr. La baaing de Roberto altera moest jees plan van de partid in het voze? Zwaar. En het oor. Et Dush voet of jeetena, han tenido que dar en Granada por lesión, Kini, Domingo, Ramón Azez, Neider, el propio Fedevico por el tema de la lista, es decir, al final, nuestra fuerza siempre ha sido y será el colectivo. Y también tengo que decir que, bueno, con nosotros como filosofía, lo he dicho antes, nunca pensamos en los que no están, y sí en los que mañana van a defender esta idea, esta camiseta, esta manera de competir y de sentir, y tengo la suerte de tener un gran equipo en ese sentido, porque todos son necesarios y todos son importantes. Y respecto al PSV, pues lo comenté un poco antes, es decir, creo que es un equipo con mucho dinamismo, un gran nivel técnico, es capaz de desarrollar a nivel técnico, o sea, de jugar, gracias a su nivel técnico, a una gran velocidad, un ritmo alto, tiene jugadores contrastados, jugadores jóvenes con un gran potencial y, bueno, en definitiva, pues creo que es un equipo que destaca sobre todo por eso, ¿no? A partir de ahí, como digo siempre, y decía Yangel, hay que cuidar los detalles y sobre todo ser lo más parecido posible a nuestra mejor versión, a nuestro ADN, ¿no? Yo creo que al final aquí lo más importante es que nuestra identidad se vea reflejada en el campo mañana. ¿Denkt u nog veel aanpassingen te moeten doen nu Roberto Soldado en el equipo de AFNI, lo que te deduos para poder detenido? No, sí que son más peleas con respuestas no debería estar entre, pero, que son, el equipo de AFNI, es muy importante, pero, en sobre todo, es el equipo que tiene la fuerza, Gracias. Rafa Lamelas, quisiera preguntarle a Yangel Levea, nuestro jugador, si se esperaba un comienzo tan positivo y si te sientes cómodo en este sistema habitual de tres centrocampistas. O podrías que no, ¿eh? Me esperaba, claro, un comienzo más que todo en lo grupal, como lo hemos tenido, un comienzo bastante bueno. En lo individual, si bien es cierto, no esperaba marcar así tan pronto los goles que he marcado, pero yo creo que sí, que me siento muy contento por el nuevo sistema que venimos empleando. Creo que lo hemos asimilado de una buena manera, el equipo se ve con mucha confianza, se ve muy maduro y ya en adelante yo creo que todos tenemos la idea clara de lo que quiere el míster y lo que tenemos que hacer. ¿Qué factor le preocupa más? ¿El rival, el cansancio, quizás las bajas? Nosotros, que seamos nosotros mismos, nuestra personalidad, nuestro juego, la valentía, el atrevimiento de, como decía Yangel, de ser capaz de jugar con diferentes sistemas de juego, de ser capaces de salir con la convicción de que podemos, estando a nuestro mejor nivel y a nuestro máximo de atención, ganar a cualquier equipo. Y eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿El rival de mañana o la humedad dentro de la selección? Y la última pregunta también para Diego Martínez. ¿Qué significa para el Granada debutar en una fase de grupos en el estadio del PSV en Doven, el líder de la liga holandesa? Lo he comentado. Es uno de los grandes, Yolanda, campeón de Europa. Es un estadio donde se han dado, creo que partidos muy míticos, muy importantes y nos hemos ganado ese privilegio de poder estar hoy aquí. Hoy y mañana, evidentemente, para competir. La verdad es que es, digamos, que más allá del partido, creo que es un escenario perfecto para un equipo tan modesto como el nuestro, el poder debutar en fase de grupos en Europa en estos escenarios. Por eso queremos mostrar nuestro mejor nivel y, sobre todo, mucha personalidad. Gracias.